¿Crees que los condones están desaparecidos del mercado? Bueno, en la farmacia no hay. Ahora mismo tú vas a una farmacia y no hay condones. Y realmente eso es algo que no debería, porque la juventud, tú sabes que necesitan protegerse sobre todas las cosas, porque en las mismas escuelas les dan clases sobre la protección y todas esas cosas, y entonces verdaderamente no debería de ser. Desde el tiempo nosotros, pienso que nos cuidamos más. La juventud está un poco más agresiva, más rápida, más atómica, y se necesita resolver ese problema. Porque nos estamos quedando sin métodos anticoceptivos para protegernos, no solo de los embarazos, sino también de las propias enfermedades, porque hay otros métodos anticoceptivos que se utilizan para la mujer que son internos, pero no previenen de las enfermedades de transmisión sensual. Por ejemplo, mi pareja y yo tenemos decidido, por ahora, como somos jóvenes, no tener niños, y es complejo a la hora de tener las relaciones sexuales. Tomar otras alternativas, como comprar condones, o sea, sobreprecio. Entonces, no tengo idea de por qué es la situación de que no hay condones en el país. En la farmacia tú no hay un condón, en ningún lado hay un condón, y sin embargo en el mercado negro lo hay. ¿Por dónde está entrando el condón aquí a Cuba? El precio como tal no sé, porque yo soy una gente que soy estable, pero bueno, sé que hay dificultades con eso. Bueno, me han dicho que una cajita, la venden en 40 o 50 pesos. ¿50 pesos un condón? ¿Uno? Un condón vale 50 pesos en el mercado negro. ¿Cuál fue la medida de su trabajo, me dijo? Se tomó la medida, el director habló, para resolver unos condones para los mismos trabajadores, porque ahí hay mucha gente joven. Es decir que, por ejemplo, la empresa va a comprar los condones y se los va a vender a los trabajadores. Exactamente. ¿A precio estatal, pues? A precio del Estado, sí. ¿Cuántos condones más o menos van a dar por trabajar? No, no, se habló, pero no se ha dicho nada todavía. ¿Pero todavía no se ha resuelto el problema? No, no, pero ya está hablado ya. ¿Saben la causa por la cual no estén realmente en la farmacia? No sé la causa realmente, porque no están en la farmacia, no sé la causa. Como no están en los medicamentos tampoco. A lo mejor, no sé, problema de adentro de almacenes para seguir sacando más dinerito al pueblo. Y nos echan al hachaque, al bloqueo, al bloqueo. El bloqueo no es afuera, sino interno, bloqueo no tenemos interno. Acabo de preguntar ahora en la farmacia, en esta droguería, si vendían condones. Me acaban de decir que sí, que antes lo vendían a un CUC y tanto, cuando existía el peso convertible. Pero que ahora en este momento, hace mucho tiempo que ya no hay. Es decir, que hace meses que no entra nada aquí de condones. Y no saben, incluso los precios nuevos que puedan alcanzar después de haber hecho el reordenamiento monetario. Hay otra forma de protegerse, ¿no? ¿La abstención sensual sería una posibilidad? Bueno, mantenerse con una sola pareja, no ser promiscuo. ¿Para el embarazo precoz? Bueno, para el embarazo precoz. Bueno, tendrá que eyacular afuera, porque imagínate tú, si no hay preservativo que uno puede hacer.